Y así fue, contundente, rápido y fulminante. En menos de 20 minutos a Brasil se le acabó el carnaval de la final. Y luego del impensado resultado, la creatividad de los usuarios del internet no se hizo esperar. Y este mundial se ha caracterizado por tener una gran presencia en las redes sociales. Y la tremenda gloriada de Alemania fue uno de los memes más rápidos creados en esta jornada. Incluso el partido más tuiteado en toda la historia del deporte. Pronto y sin piedad, las redes se volcaron a ilustrar el 7-1 de Alemania sobre Brasil. En pantalla ven algunos de los memes más destacados. Por ejemplo, este de la bandera alemana comiéndose a la de Brasil. Y dice brutal, la bandera también se come a Brasil. Una del Cristo Redentor que dice no puedo más, no soporto más. Se va de Brasil. Ven la nueva bandera de Brasil según las redes sociales con la cantidad de goles. La fotografía de Neymar con la soda se venó por los 7 goles que metió Alemania. Ja, ja, ja. Si bajamos un poquito más vemos por qué se ríe la caricatura. Me río de Janeiro. Pobrecito. Lamentable. Hay más fotografías de los memes en las redes sociales que se comparten no solamente en Twitter, también en Facebook y en Instagram. Y bueno, después de estos memes pulminantes dejamos de un lado el mundial y hablamos del país protagonista de la jornada de hoy para América, Argentina. Un video de militares argentinos es viral y su creación ha enojado a las autoridades. Se puede ver al personal militar vestido con ropa del ejército interpretando el tema Call Me Maybe, canción que ha sido todo un furor en las redes sociales ya que millones de personas han hecho lo mismo. El video fue publicado esta semana en YouTube pero se realizó el año pasado y parece que ellos están invitando a los soldados de la Armada estadounidense enviados a Afganistán que viralizaron su video en febrero del año pasado. Y bueno, hablando de Armada, nuestra última tendencia ha provocado todo un tipo de burlas en las redes. Pueden ver ahí a un rebelde sirio que ha sido objeto de burlas luego que se difundió un video donde da un fuerte discurso y frente a él aparece una libreta rosa de Hello Kitty, está justo al frente de él dando este discurso. Su nombre es Zagan Alush y en el video lanza un duro discurso a los insurgentes, pero justo a su lado se encuentra la tierna gatita japonesa. Su Armada lo publicó en YouTube y en pocas horas usuarios no cesaron con las burlas mientras otros que estaban a su favor argumentaban que no pertenecía a él. Alush, líder de las tropas de Damasco, Duma y Guto Oriental, en el video pide resistencia a las fuerzas de Bashar al-Assad. Y bueno, aprovecho el segmento para pedirles que durante el partido de Argentina y Holanda, hoy a las 4 de la tarde hora este de Estados Unidos, nos envíe los mensajes o publicaciones más destacadas en las redes sociales de tu país. Utiliza el hashtag TendenciaCNN o envíamelo en mi cuenta de Twitter personal, arroba Alejandra o RAA. Prometo publicarlos mañana en el programa después del resultado final. Por supuesto, mucha suerte a ambos. Gracias. Gracias.